La mitad de nuestros jóvenes no ve riesgos en ciertas drogas. ¿Por eso se drogan más y se inician antes? Abre los ojos por una buena causa, pero no te quedes mirando. Las drogas, desgraciadamente, siempre pasan factura. La información es prevención. Disfruta de la vida sin ellas. Abril en Telecinco. Por una juventud sin drogas.